Hace un mes, más o menos, o algo más, porque estaban todos estos cajones, estaban con el tul, la madera, pero había muchos más. Esto no es nada ya lo que estaban. Había un montón más, había chiquitos, medianos, de todo tamaño había, pero no sé qué ha pasado. Yo había comentado eso hace mucho tiempo, cuando yo vine y vuelto de aquí, dije, ay, pero nadie me creía. La realidad, había unos que no estaban usados, usados bien, pero esos no están. Está bien. ¿Usted no llegó a ver restos de cadáveres, así? No, 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 no. Pero le llama la atención que aparezcan aquí tirados, ¿no? Claro, claro. Hacía cinco, seis años tenía pasado la misma. También comenté, pero nadie me llevaba a la ponte. Está bien. Bueno, ¿y usted qué cree que está pasando? ¿Qué es lo que piensa? ¿De dónde pueden haber salido? Puede ser, no sé, alguien los ha tirado, alguien los ha sacado, como la realidad, no tengo idea. Pero no eran cajones muy viejos, digamos. No, no, no eran viejos, no eran. Pero ¿por qué los han tirado? No lo sé. Así es. Está bien. Por lo que vimos, le faltan las chapas. Cuando usted vio... Claro. Estaban completos cuando yo les he visto. Todos estaban, la madera, todo era, pero ahora ya no tienen la madera. Estaban bien los cajones. Y yo fui, les comenté, les dije, hay cajones en tal parte, ¿por qué no hacen saber? Que vayan a ver. Pero nadie me llevó a la ponte. Los cajones de acá no son. Eso estoy muy segura. No tuvimos profanaciones de tumba, no tuvimos rupturas de tumba. Se le entregó a la brigada lo que es los traslados que se hicieron, que únicamente se hicieron dos traslados para cremaciones, que eso me traen a mí de Güemes, me traen el turno. Y bueno, ellos se van con una autorización de acá. Y después tuvimos dos traslados para Calilegua, que también, bueno, del cementerio de Calilegua o de cualquier otro cementerio donde vayan a hacer los traslados, me tienen que traer una nota diciendo que tienen lugar en los cementerios para que puedan ir los cuerpos de acá. ¡Gracias! ¡Gracias!